Esto es lo que publica Bio Bio, hoy temprano en la mañana hablamos de agradecimiento a Bio Bio, dice ¿Caja pagadora? Pregunta. Gobierno entregó 3.000 millones a fundaciones Pro Boric en la región de Antofagasta. 3.000 millones. Ya no, son solamente 500 palos, son 3.000 millones. A ver, ¿tiene otra más, Euge? A ver, me llegó el Mercurio después. El Ministerio de la Vivienda había sido advertido en mayo sobre convenios de democracia viva. Así lo revela un correo electrónico de funcionarios del Servio de Antofagasta con copia a la subsecretaria. O sea, le estaban avisando, funcionarios de Antofagasta le dijeron, ojo subsecretaria, ojo con este convenio, ojo con estos 500 millones, esta fundación. Y eso puso, digamos, a la subsecretaria en el radar, que es subsecretaria de Revolución Democrática, tengo entendido. Y aparece el senador La Torre, de Revolución Democrática, que él sale a defender todo, que aquí más o menos está todo en el mundo de la legalidad, pero habrían ciertas cosas éticas e impresentables. La Torre defiende a subsecretaria de Revolución Democrática. Dice que, abro comillas, puso la alerta sobre convenios, ya advirtió al ministro Monte. O sea, lo que hace La Torre es matar a Monte. Correcto. Al ministro Monte. Sí. Ya, y tenemos, vas a poner la declaración de, ¿la tiene o no? ¿La quieres poner ahora de Tomás de Reventería o la quieres poner después? Nuestro senador. Ah, ¿va a estar después más adelante? Ya, perfecto. ¿Lo va a poner o no, Uge? Dígame. Ya, póngale play entonces. Ahí. El 7. Ah, ya, puso la graf. Diputado de Reventería, tras dichos de senador La Torre, quiere que todos nos hundamos con él. ¿Con él? A ver, ¿eso significa que está involucrado en la trama? A ver, eh... Yohanes, ¿qué? A ver. A ver, ¿qué es lo que... Yo desprendo de esta declaración que el colega de Reventería, parte de la premisa de que el senador La Torre está involucrado en esta trama, sabe que en algún momento podría salir su nombre, y dice, quiere que todos nos hundamos con él. Es un... Se puede desprender por lógica de esta declaración. Me parece extremadamente complicado. Efectivamente, ahí debería operar la renuncia. Y el llamado es, precisamente, a que el presidente actúe de manera implacable, y más implacable con los nuestros, porque nosotros tenemos que ser capaces de predicar con el ejemplo. Yohanes, es que tengo a tomar de reventería... No lo habían hecho con la clínica Sierra Bella. Ahí salieron todos cerrados a defender la gestión de la iras y a Asler. Entonces, pongan una vez la plata donde ponen la lengua. Es decir, efectivamente, ustedes están de acuerdo con perseguir todo esto, entonces persigan también las responsabilidades políticas, por ejemplo, de la alcaldesa Asler, donde gracias a los votos del Frente Amplio no se inicia un proceso de destitución de la alcaldesa por la clínica Sierra Bella. Hagan entonces de su parte, efectivamente, lo que pueden hacer cuando les toca controlar a sus propios alcaldes y a su propia gente. No lo están haciendo. Los conmino a mostrar efectivamente compromiso con la probidad y perseguir también a aquellos que son de la propia coalición política cuando se nota que hay un problema serio de probidad. Yohanes, tengo... No hay que olvidar una cosa. Nosotros querellamos, interpusimos una querella, los diputados Araya y Rarra Zaval, interpusieron una querella contra quien resulte responsable por delitos en esta operación. Lo que hizo el senador La Torre, en este caso, fue directamente involucrar al ministro Montes en una investigación penal. O sea, no es menor. No es menor. ¿Y por qué hace eso La Torre? Yo, la verdad es que a estas alturas, la única... O sea, puede ser por un error de criterio, pero puede ser también porque de alguna manera él esté buscando protección desde la misma moneda. ¿Por qué? Porque puede ser, y yo lo dejo en el aire, puede ser de que esto no sea un caso tan aislado como se presenta. Y si no es un caso aislado, sino que es un modus operandi de más de un militante, más de una seremia, si es un mecanismo de financiamiento de algún tipo, entonces evidentemente que la cabeza que va a rodar también es la suya. ¿En el caso qué? Yo estoy poniéndolo aquí en condicional. ¿Y la pregunta, Tomás, diputado? Entonces, mi pregunta es, Tomás, ¿cuál es el daño efectivo que le causa, en tu opinión, al ministro estas declaraciones de La Torre? ¿Y puede el ministro continuar en su cargo cargando todo este desorden, tanto en su coalición, falta respaldo desde su coalición? Yo creo que acá el ministro tiene toda la voz del presidente de la República, el presidente ya se expresó que esto era un acto que era reñido contra la propiedad, y creo que el ministro, me llama la atención que se le tiren al ministro cuando el ministro informa que va a ir a Antofagasta, va a pedir que se entregue toda la información a la fiscalía, va a pedir que se restituya todo el dinero de democracia viva, y en esto, pues, yo no sé cuál es el afán de involucrar al ministro. Yo creo que tal vez, quiero creer en la buena fe de Juan Ignacio, que lo hizo por un error, por la desesperación, debe ser difícil ser presidente de un partido que está viviendo esta situación, pero creo que acá el que elige a los ministros y le da el respaldo es el presidente de la República y creo que lo tiene 100%. ¿Te crees, chileno, que tienen que meteros la mano al bolsillo para sacar más plata? ¿Para qué? ¿Para estas cosas? ¿Para lo que estamos viendo acá? Mire, Gonzalo, Asociación Campamento de Ideas, 797 millones de pesos. ¿De qué ese Campamento de Ideas? Estos son las siete fundaciones que recibieron 3.000 millones de pesos solamente en el Serenimimu de la Segunda Región. Salió hoy bien, vivo, 500 millones para la Procultura, Fundación Urbanismo Social, 577. Nadie se va a hacer los 400 palos, 500 palos. Esa es la cantidad de plata que hay, parece, en el Estado. Y cuando nosotros votamos en la Comisión de Hacienda en septiembre del año pasado y le dijimos al ministro, acredite que se está gastando bien la plata en Chile, porque no se está gastando bien la plata. Y ese es el problema. Hoy día, ¿cómo le decimos a la gente? ¿Sabe qué? Queremos un pacto fiscal, un pacto tributario. Es imposible para nosotros los republicanos votar una reforma tributaria si vemos cómo se está malgastando la plata en Chile. Diputada Bello, diputada Bello. Sí, yo creo que no hay que mezclar las cosas. No, si la plata es la misma. No hay que mezclar las cosas. Yo jale, yo jale, yo jale. Diputada Bello a hablar y después voy con Valeria. No, puede tener la razón, pero no hay que distinguir. Hay que distinguir. El aporte que hace la sociedad civil es importante. Por ejemplo, voy a hablar de Procultura. ¿Qué tiene que ver con vivienda, los gastos que tienen? ¿800 millones? Yo le voy a responder lo que sé. Insisto, hay que hacer la diferencia, porque cuando estamos hablando de Procultura, que ya dije que tengo algunas diferencias, pero el trabajo es un trabajo serio, honesto, que se hace, y que además el ministerio le pidió que postular aquello. ¿Qué especialización tiene Procultura? ¿Y siguiente? Patrimonio. ¿Qué patrimonio hay en un campamento? A ver, pero, a ver, yo lo voy a tratar de procultura. El problema que nosotros tenemos con la eficiencia del Estado, entre otras cosas, tenemos cientos de programas, y eso lo sabemos, cuya razón de ser es que existen. Nada más. Tú vas y ves, a ver, ¿cómo miden el éxito de la gestión? Y resulta que la gestión la miden, por ejemplo, en cantidad de reuniones realizadas. Voy a darte un ejemplo. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Mira, si damos la energía que pinche queda acá. Espera un poquito. Lo que se mide son todo tipo de cantidad de reuniones realizadas, etc. ¿Se mide como factor de éxito, por ejemplo, que haya una disminución de la violencia contra la mujer? No se hace. No se hace. O sea, aquello para lo cual se supone que está el Ministerio de la Mujer no es medido como una forma de establecer el éxito o no de las políticas. Entonces, cuando yo te pregunto por este proyecto, te estoy preguntando, lo que estoy tratando de saber es si colocaron como un parámetro de éxito o fracaso del proyecto el hecho de disminuir la cantidad de enfermedades mentales. ¿Puedes dar la charla nomás? Hoy solamente ir a dar la charla y hacer el círculo. El programa Quédate. Y que qué bueno que a raíz de esto empecemos a hablar de salud mental. El programa Quédate agrupa a todas las... ¿Cómo se gasta la plata? ¿Cómo se gasta la plata? ¿Cómo se gasta la plata? Ya, termine claro después voy con Valeria. ¿Pero está el parámetro o no está el parámetro? Hay parámetros de medición y efectivamente tiene que ver con intervención, con un teléfono que tú puedes, si estás en situación de ese tipo, tú puedes llamar y recibes asesoría, apoyo de psicólogos y expertos. Los invito, le pido al EUG que ponga ahí Quédate.cl y vea el trabajo que se hace. Búsquelo, búsquelo. Se trabaja con hospitales para hacer internet. Y al final necesitamos gente éticamente más decente. Que se ponga ahí en la Fiscalía casi pega. Ya, hasta cuándo también. Póngame la grafa. Póngame la grafa. Yohanes, ¿saben qué? Muchachos, muchachos, muchachos. La Fiscalía está haciendo la pega, por ejemplo, que investigan el caso yo, donde la Superintendencia Casino hizo caso omiso a el fideicomiso ciego del presidente Piñera. Pero si no es que me importa, pero perciben la pega una vez por todas. Me importa un juez con quien sea. Muy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa. De acuerdo. En el caso Luminaria, a un alcalde, creo que de derecha, Covima, lo tiene. No, no, hablas así. Lo que pasa es que hay un caso de una persona que fue administrada municipal y está haciendo investigada que se investigue. Si todo esto se tiene que investigar. Pero ¿qué pasa con Recoleta, que está en la misma situación? ¿Qué pasa? O sea, cuando fue el caso de Sierra Villa, nosotros tuvimos prácticamente que jinetear todo el tema para que se moviera la Fiscalía, el tema de los teléfonos. Pero si cómo no van y requisan simplemente los teléfonos de inmediato, lo mismo los computadores. Toda la cuestión como pidiendo perdón por hacer la pega. ¿Hasta cuándo? Pero si hasta cuándo... Muchachos, muchachos, muchachos. ¡Gracias!